¡Muy bien! Si voy a morir, jamás me moriré de ser Déjame para dar, si ya no es el pizarro Quiero hacerlo ahora, antes de amanecer Pero no puedo recordar, yo te lo dejé Déjame para dar, si ya no es el pizarro No puedo recordar, yo te lo dejé Déjame para dar, si ya no es el pizarro No puedo recordar, yo te lo dejé Déjame para dar, si ya no es el pizarro No puedo recordar, yo te lo dejé 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!